Música Lloran, lo único que hace es llorar ¿Lo van a dejar internado? No me dejaron quedar, el médico dice que es para peor No tendría que haberlo llevado al hospital ¿Qué hace su sobrero tirado en el piso? No, no estaba tratando de limpiarlo Está en estado de shock Norman se ocupa de mí Yo sin Norman estaría perdido Dije, ese es mi pie Yo soy Norman su vestidor Le dije, no me presto atención La señora agarró, le dio la ropa y le dijo Estuvo maravilloso Yo tenía un amigo autor Que tenía una mujer Que tenía todo en su lugar Siempre bien colocado Me hace acordar mucho a Margarita Práctica, fría, sencilla, aburrida La correcta Yo tenía un amigo Que hablaba y hablaba y hablaba Hablaba y hablaba y lo tenía hartos a todo el mundo Hasta su propia madre la tenía hartas Entonces ella decidió que él tenía que descansar Y lo internó en una clínica Para gente Cuando un médico te dice que lo has acotado Podés estar seguro que no tiene la menor idea de nada Me di el alta yo Ah, no llamo al hospital No llames a nadie Norman, que está no solo No, no, no No, no, no Le voy a decir a Margarita que tal vez Hay una alternativa de hacer una función No, 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 no No, no, no Margarita ¿Cómo se siente esta noche, señor? Tampoco lloró, no me parece ¿Y vos cómo estás, Norman? Ah, estoy muy bien, tuve un día muy tranquilo Limpié su peluca Lanché su ropa Lavé su ropa interior ¿No te olvides de la música? No te olvides de la música Si solo pudiera encontrar un título apropiado para mi biografía Mi vida ¿Te parece un poco soso mi vida? Todo el mundo le pone mi vida No, estamos un poco atascados No te creas Estuve escribiendo, creo que tres o cuatro caritas ¿Dónde están? Sobre todo ahí debería estar el libro No, el cuaderno, el cuaderno ahí tiene que estar Ah, sí, sí Ahí fíjate Estuve limpiando sobre todo Ah, me dió No, señor, no ¿Empezó a maquillarse? No, no, todavía no, pero lo va a ser ¿Vos te das cuenta que es tardísimo? Sí, sí En cualquier momento van a dar sala Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé Bueno, muy bien Bueno, la responsabilidad de esta noche va a ser tuya, Norman Bueno, está bien, está bien ¿Quién era? Margarita siempre tan simpática Mi rey, le traigo su capa y celado como de costumbre Bajemos a supervisar la escena del avatar Van a dispararme Me van a bombardear a mí ¿Estoy haciendo Shakespeare bestia? Nadie me lo va a impedir Señor, no lo tome de manera tan personal Entrego por completo Y me atrevo a decirle, sin mentirle, que estuvo como nunca, señor Como nunca Pero ahora, descanse, por favor Descanse, que el intervalo fue inventado para eso Para descansar ¿Me voy a quedar hasta que sea el Norman? Más tiempo, te pido más tiempo Por ejemplo, acá me va Estoy tan cansado de llorar Estoy tan cansado No, cansado de llorar Más que vos Más que vos Más que vos Con una espantosa soledad Gajes del oficio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!